Bueno Martín, primero preguntarte cómo analizaste el partido que pasó contra Reds, tanto de fuera como cuando te tocó entrar. Fue un partido raro, creo que hablando un poco esta semana no dimos cuenta de todas las situaciones que perdimos. Por ahí fue un poco desprelijo lo que fue el segundo tiempo y así todo el equipo generó mucho, así que no es positivo porque perdimos, pero bueno, siempre es bueno generar posibilidades, ahora hay que ajustar un poquito esos detalles. Se habló mucho el fin de semana de las pelotas perdidas en extremo ataque, ¿crees que ese fue el principal motivo a lo largo de estas cinco fechas por la cual no pudieron capitalizar triunfos? Sí, eso sí, creo que las pelotas perdidas fue, si te pones a pensar en el de Stormers y otros partidos que por ahí la análisis fue el mismo, es algo importante, creo que las formaciones fijas también pudieron afallar este fin de semana pasado, así que hay que ser autocríticos y mejorar esas cosas obviamente. ¿Cómo analizás el partido que viene contra Lions, de local, con el historial a su favor? A favor de ellos. A favor de ustedes, de local. Ah, de local. Bueno, sí, nada, pero no creo que cambie nada. Son los subcampeones, vienen de ganar todos los partidos, lo ganaron allá, así que creo que los favoritos son ellos. Siempre está bueno jugar contra los mejores, así que qué mejor que hacerlo acá en casa. Por último, ¿qué balance haces de Jaguares en estas cinco fechas del Super Rally? Y es difícil hacer un balance, es un staff nuevo, creo que el equipo está arrancando con todo lo que ellos nos quieren inculcar, y cuesta tiempo, así que hay que ser un poco más pacientes que ya va a venir. Gracias.